¡Hola! ¡Buenos jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Seguimos con el Farm Manager 2001, un manager de... bueno, como es el Farming Simulator, es el Farming Simulator en primera persona y este es un gestor, es un manager. La verdad es que es muy chulo, la verdad es que me más o menos voy enseñando, 10 vídeos, si me mola y a partir de ahí es si realmente me mola mucho. Este es el quinto. Mirad, ya hemos conseguido, vamos a parar un momento, acordaros que estábamos haciendo esto de los invernaderos. También es verdad que me he pillado los dedos con la pasta. ¿Vale? Van saliendo animales, este es el que me da más problemas, porque a 2x3 me pone que no hay ovejas, pero joder, tengo aquí 6, no, estos son cabras, aquí tengo 7, aquí tengo 5, no lo sé, no sé por qué. Entonces hemos hecho lo de las semillas y todo el rollo y aquí mira, construyo un nuevo edificio, planta para dentro de frutas, una planta para dentro de frutas es conectado con la electricidad, así no he trabajado en la planta para dentro de frutas. ¿Qué pasa? Que estoy muy justo de pasta, sobre todo cuando llega el cambio de mes y hay que pagar los sueldos, me pega unos bajones que te cagas. Así que lo que voy a hacer es una cosa, tengo aquí esto, mira aquí se ha quedado tiesa de lácteos. Estoy haciendo el queso de oveja, creo que tengo, mirad, leche de oveja 704, necesita 250, así que supongo que se la van a traer. Por eso a veces se queda así, pero no hay falta de stock, simplemente esto, el transporte este tiene que hacerlo. Y a lo mejor aquí pasa lo mismo. He tenido que hacer un almacén, porque veis, tienen unos, claro, estas cosas de jugar la primera vez, veis, por ejemplo, los almacenes los puse aquí. ¿Qué pasa? Veis, este no me llegaba aquí a hacer esto. Entonces lo que salía de aquí no se podía guardar en ningún lado. Así que he tenido que poner cositas que a veces a lo mejor, por ejemplo, uno de estos podría sobrar. ¿Vale? Pero veis que sale lo mismo, incluso sale el máximo. El máximo supongo que se refiere a todo. Entonces, claro, cuando juegues una partida, pues esto es importante. ¿Vale? ¿Listos para reproducirse? ¿Listos para reproducirse? Y no sé, a ver, no he entendido esto de aquí. Tomar anterior. No sé, vamos a poner... No sé si es el... Vale, creo que es el... Tomar el anterior... De siete, es el máximo, el anterior. Siempre uno... No sé, tomar el anterior de uno. No lo entiendo, eh. Vamos a cambiarlo todo. A ver si... Cuando queden tres, tomar uno, entonces. Cuando queden siete. Cuando queden cinco. Cuando queden seis. Es que no lo sé, eh. Esto es lo que me trae un poco loco de la mierda esta. Bueno, ahora se ha activado. No sé muy bien. Eh... ¿Por qué? Vale, vamos a hacer una venta. Esto, esto y esto. Vendemos. Vale, cuando se acabe esto... Lo bueno es que vamos alternando aquí el queso de oveja con el queso de cabra. Y así me da tiempo, veis, de... Por ejemplo, la leche de cabra ya va subiendo. He vendido, para tener pasta... Esto me falta un poco de paja, tío. A ver. La paja es... Es barata. Vamos a comprarla. Entonces, va a alternar una cosa y otra. Pero sí que es verdad que tengo mucha leche de vaca. Y... a lo mejor para que no pare, eh, puedo... Lo que puedo hacer es... ¿Cómo se llama? Eh... Hacer todo lo que es vaca. Hasta dejar los tiesos. Y así mientras va recuperando esto y lo voy subiendo. Sí que es verdad que tengo tres de oveja y una... Podría poner una más de cabra aquí. Aquí tengo espacio. Pero necesitaría un trabajador más. Y os digo, me pegan unos palos. El tema de... Mirar. 31.000. Llegó principio de mes. Zasca. Es decir, que aquí... Tengo que tener este margen porque baja 30.000 de golpe. Ahora esperaremos a que llegue el día y así que no voy a hacer nada. Ahora... Bueno, sí. Vamos a ver. Almaceno... Me ha dicho producción. Matadero. Esta mierda es lo que me ha jodido. Y la planta de protección de... Frutas. Ojo. 380.000. Aquí es donde ya el juego ya me dice que... Eh... Que nada. He hecho unas cosas. Aún no... ¿Veis que he cambiado... Todos... Todos los campos... Bueno, menos... Este creo. Este aún utilizo fertilizantes. Y este voy a poner estiércol en todos. No sé si la calidad... Aquí veis... Aquí... Bueno, en este no. Porque no me dejaba... Ah, sí. Ahora ya me deja. Voy a poner estiércol y los de... Este me deja, sí. Porque ya... Y voy a poner estiércol en todos. Porque en teoría... Tengo 3.700. Con todos estos animales aquí... Esto me da. ¿Vale? Y necesito, ya os digo... Eh... Subir, subir, subir... Pero claro, con esto... A lo mejor mirad... 300.000. Esto me da para una más de... Queso de oveja. Y ya está. Por lo que estoy vendiendo... Esto, esto... Las leches no... Claro, a ver... Subo pasta. Pero no subo. Y ya os digo... Cuando llegue aquí el mes... Entonces no sé. Si echar a gente... Eh... Mirad, tengo todo ocupado, eh... Para que saquen producción súper rápido. Y aquí podría hacer lo mismo. Podría poner, eh... Que hicieran... Eh... Queso de... Queso amarillo. Porque estamos... Inverno acaba en 28 días. Luego ya podremos sembrar esto. Lo que pasa es que antes de hacer... Esa de 300.000... Claro, a ver... Estaba haciendo lo que me decía... Haber hecho más. Porque ya os digo... Almacenes me podía haber ahorrado... Uno. Es más... Este tiene este radio. Este tiene este. Así que este... Así que este... A lo mejor puedo... Quitarlo. En principio... Todo... Está cubierto. ¿Veis? El almacén llega hasta aquí. Este... Eh... Llega hasta aquí. Este... Un breve. A lo mejor uno aquí en medio. Uno en medio de todo. Pero lo de los radios estos de... No lo he mirado al principio. Son cosas que... Que pasan. Tenemos este margen. Tengo incluso este margen para poner... Si quiero hacer más de esto. Que puede ser. Mirad. Ahora cuando... Aquí cambiamos producción. Vale. No quiero perder. Vale. Cambiamos producción. Y ponemos... Esto. Vale. Vamos a vender... Esto y esto. Bueno. Nos da 10.000 cada... Vale. Entonces gastaremos toda la leche de vaca que podamos. Y a ver si las ovejas y las cabras hacen. Y 5. Vamos a ver. Este tiene 7. Este tiene 6. Este tiene 5. Vale. Vamos a tirar... Para arriba veis. Y estos 3. Estos cuando tienen 4 los vendo. Son 2.000 cada vaca. Y que no está mal. El único problema que tengo son los trabajadores. Acordaros que les bajé el sueldo a todos para que no me pegaran el palo. Y no sé si eso influye en que producen menos. Puede ser que cuanto un sueldo más alto, más producen. Puede ser. Pero es que ya os digo. No puedo porque cada vez que hago algo, pues... ¿Veis? Y aquí está esto. Que son las semillas. Pero esto no me da... Fumigando. ¿Veis? No me da fresas. Frangüesas y pepinos, tío. Pero no he vendido ni uno. ¿Vale? No he vendido ni uno. Y lo único que he visto que me da ha sido estos 2 unidades de arbusto de frambuesa. Imaginaros. Qué auténtica mierda. Vale. Ahora vamos a los 100.000. Evidentemente hay que tener mucho cuidado. A ver. Los arbustos estos, claro, son 100 cada uno. Es decir, que tampoco es que... El árbol. Que haya despilfarrado. Estoy siguiendo el tutorial. O sea, que a lo mejor hay que hacerlo más a poco a poco. Para... Para conseguir, claro, 300.000. Ya os digo yo que es imposible. Aparte, si ahora viene esto, me gustaría hacer un edificio de... Para la gente que trabaje aquí el campo. Estaría mal. ¿Veis? Mirad. 30.000 de golpe. Que se van a tomar por culo. Creo que siempre hay que tener un número... 6, 5, 7... Es para que siempre tenga ese número o coger... Vale. Ya os digo. Esto hace resto. Construir un nuevo edificio. Planta. Aprendeamiento de frutas. Esto nos podemos cagar la vida. Vale. Mostrar. Animales hambrientos. Pero bueno. Esto tiene que venir el trabajador. Tenemos un trabajador asignado. Y les va a dar. En principio nunca se me ha muerto nadie por... Mirad. ¿Veis este acogido? ¿Dónde es el que haya acogido de aquí? Mirad. Sí. Coge y trae. Vale, vale. Ahora sí. Ahora lo tengo listo, ¿eh? Siempre creo que hay que bajar un número del total que tiene. Tiene 6. Tiene 3. Hemos ya... Pero habéis visto, ¿no? Es que va a ser imposible que consiga 300.000. Mirad. Todo este queso que he vendido. A lo mejor esto sí que me va a dar... Incluso esto. Estoy a vender 1.000. El estiércol. Lo guardo porque como he puesto todo para estiércol, no sé... Y a lo mejor lo que hago son el tema de los jornaleros. No sé cuánto vale el edificio. A ver. Almacenes, garajes... Social. Casa de temporeros. 40.000. Me da. Me da. Me da. Pero claro, es que tengo demasiados empleados, creo yo. Tengo 4 ahora que no están haciendo nada. Pero veis, tengo toda la fábrica a tope. Ah, no. Mira, puedo poner uno más aquí. Asignar. Vale. Veis aquí, le han traído... Pero no sé por qué 6 y solo utiliza uno. No sé qué margen ha de tener aquí. No, esas son las funetas de... No traen animales. Las de animales son otras. Vale. Las de animales son otras. Vamos aquí a vender porque... Está saliendo todo esto. Que se las pela. Me gustaría ver cuánto tenemos ya de... 800. Cuando lleguemos a 1.000... Cambiamos la producción. Vale. Y queda nada. ¿Cuánto queda para que acabe el invierno? 13 días. Podremos plantar más. Podría hacer otro campo más. A ver. Un nuevo animal. Cabra 7. Estos siguen siendo 3, ver. A ver lo bien que se ve. Bueno, hoy... Bueno, lo bien que se ve para ser un manager, ¿eh? Que esto no es un simulador, ni nada por el estilo. Y esto es lo que me toca... Esto es una mierda. Esto que me han hecho hacer es una mierda. Porque os aseguro que no me da... No he vendido nada, ¿eh? Ni fresas, ni frambuesas, ni pepinos. Pollas en vinagre. No me da absolutamente nada. Leche de oveja. Leche de cabra. Uy, encima, ¿veis? Se ha puesto una raya. Aquí no sé si ha... Uy, es la pantalla, tío. Hija puta, se me ha petado la pantalla. En directo, tío. Bueno, esta pantalla es 2K. Ya tiene... Ya tiene unos años, pero vamos a seguir así... Bueno, es una putada, no se ve mucho. Bueno, se ve una línea... Pero bueno, a lo mejor no se ve cuando lo grabo, ¿eh? Bueno, si graba el juego, no tengo ni idea, tío. Bueno, ya veré. Si no, ya sabéis que toca cambiar la pantalla. Que me ha ido muy bien. Es un HP que me ha ido muy bien, pero tampoco ha durado mucho, ¿eh? Vale, vamos a ver aquí qué. 3, 3. Vale, esto creo que... Vamos a hacer otro vender. Pues esto sí que me ha dado pasta. Es que esto da mucha pasta, tío. Mirad, ya tengo... Incluso para... Para hacer de... Hemos dicho de... Leche de cabra. Sí, cuando llegue aquí... Pausamos. Bueno, ponemos aquí porque no quiero que... Vale, cambiamos producción. Es cabra. Ahora bajaremos los ingresos un poco, ¿eh? Pero bueno... Esto para lo que te da la carne es una mierda, ¿eh? Esto para lo que te da es una auténtica mierda, tío. Aparte, se come muy rápido a los... A los animales. Es una mierda. Es una mierda, ¿eh? Y ya no es lo que te dé, claro. Si lo que te diera... Fuera... Mucho... Pues puedes comprar animales e irlos metiendo aquí. Pero es que no... No, esto me da a mí... Que es la mierda más grande de todas. ¿Veis? Aquí hemos puesto... Esto, en teoría, de estas tengo... ¿Cuánto tengo? Tengo 1.500. Entonces, mientras hago las... Hacío estos 1.500. Yo supongo que estos 761 subirán a 1.000. Y así al menos me da tiempo para... Aparte, tengo 7, tío, sin hacer nada. Supongo que esto acaba en 5 días y ahora ya podrán hacer los campos. Pero bueno, veis que no tengo... Aquí no he asignado... Nada, ¿vale? Bueno, 124.000, ¿eh? Vale, aquí necesito baja. Para lo que vale, compramos y podemos vender esto. Vale, esto, esto... Un trago de Coca-Cola. Lo que pasa que... Para hacer zumos y todo eso, supongo... Mirad, aquí ya... Iremos a por 8. Este, veis, el veterinario. Vamos a cambiar producción, a ver si me deja ahora. Vamos a poner... La cabra. Le vamos a poner que... Tome la anterior a 8. A 7, a ver. Tengo 3, no sé. Vale, vamos a ver que podemos vender esto. Igualmente, veis, tenía aquí... Hasta que no lo trasladan de aquí al almacén, no lo puedo vender. A veces que veis... Por ejemplo, ¿veis? Tengo 7 carne de cordero. Perdona, 70. Pero no lo puedo vender. Ah, vale. Esperar y... Me di... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Veis? Entrenar... Esto... No sé qué coño le pasa. Si necesito un edificio especial, porque claro, por ejemplo, me interesaría... Aumenta el ritmo de la producción en un 10%, pagando 5.000. Claro, estas cosas... Ehh... Cursos de energía nobles, aéolica, 2.000. Claro, toda esta mierda. ¿Dónde coño? Claro, no hay ningún edificio. Aquí están todos, pero por ejemplo, de... De investigación. O sea, a lo mejor habría alguna cosita que dirías, joder, esto es logístico, el taller mecánico que lo he puesto, la clínica veterinaria, los invernaderos, y hasta he puesto un pozo. Ya lo puse aquí en medio, acordaros. Pero no me da para la mierda esta de los perks, bueno, de los bonus, del booster... De todas estas cosas, tío, yo lo flipo. 8, 2, veis que dan 2, pero... Te puedo decir que tome la anterior... La anterior sería la posterior a 7, es decir, hasta 8. ¿Veis que aquí hay 8? Es que no lo sé, tíos. Esto no está muy claro. O yo soy gilipollas, que también, que bueno, que lo soy. Vale, aquí que... Mirad, 1400, ya estamos vaciando esto. Vale. Vale, ya ha llegado el... El invierno acaba en 2 días, vamos a acelerar. Mirad. Y veis que se ha quitado la puta raya. Bueno, yo tenía una raya aquí en el monitor, en amarillo. Puede ser que ya empiece a fallar, tío. Bueno, ya no es lo que valen los monitores. Animales hambrientos. Aquí. Pasa nada, tío. Hay 3 tíos que no hacen nada. Y seguimos teniendo 3 y 3. Claro, tengo 130.000, me dirías, hostia, podías... Sí, podemos mojar algún camino. Ya es primavera, todo vuelve a la vida. Y en el mejor momento para empezar a trabajar el campo. Perfecto, tío. Vale, esto del campo... ¿Veis? Si falta personal, si veo que falta personal, cojo uno de temporeros. Es aquí que le falta a este hambriento. Vamos a ver esto. ¿Veis? Mirad aquí que dice. Vale, vamos a parar. Y vamos a ir poco a poco, porque me está pidiendo... Lo que no tengo... Porque están ocupados. ¿No? Esto es un... ¿Veis? Porque hay 3 campos. Lo que puedo hacer es alquilar una. Lo que puedo hacer... Ya os digo, vamos a hacer una cosa primero. ¿Por qué no me deja hacerlo aquí? Ahora sí. ¿Cuánto es esto? 3.000. No, vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a empezar a poner ya a lo mejor algo de fruta, ¿eh? Vale, aquí. Vale. 300 días. Vamos a poner esto. Vale. Oh, gilipollas. Plantador de huertos. Y tractor de huerto. Vale. A ver. Vamos a hacer una cosa. Antes de cagarla, vamos a vender. Mirar, mirar, mirar. Mirar esto ya me va a dar... Una pasta gansá. A ver, ¿qué le pasa a este? Tractor rega. Vamos aquí. Tractor. Arquiler, 24 meses. Sí, pues vale. 45.000. Aquí lo pongo aquí. Perfecto. Y luego me dice que falta... Plantador de huertos y el tractor para huerto. Vale. Vamos a hacer una cosa. A ver. No, 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 no. En este no. Vamos a ponerlo en... Había uno que sobraba... Aquí. No. Aquí. Si venimos aquí nos dirá que falta el plantador de huertos. Vamos aquí al plantador de huertos. A ver. Plantador. Precio. Vamos a comprarlo nuevo. Y lo vamos a poner aquí. Perfecto. Esto ya está. A ver. ¿Qué me dice, tío? Animales hambrientos. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pausar. Mirad. La leche está bajado que te cagas. La de cabra. Pero bueno, me da igual, ¿eh? Es que no hay... 16, 22. Vendemos. Vamos aquí. Ahora rápido. Social. Casa de temporeros. 40.000. Y la vamos a poner... Mirad. Es que esto ocupa casi toda la finca. Justo enfrente de esta. Me gustaría aquí seguro. Bueno, puedo ponerla aquí. Vale. Vale. No tenemos suficientes recursos. Cabra. Pero vamos a cambiar. Ah, le falta nada, tío. A ver cómo lo tengo. Lo tengo... 5. Vale. Y este hay que activar esto, que se me olvida. Este trae comida. ¿Qué hace este? No lo puedo marcar. Me cago en su puta madre. Vale. Esto ya está. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar... Esto. Desde aquí hasta... Aquí. Vale. Ya está. Esto es automático, ¿no? Vale. Como me vengan algo... He hecho a 3 o 4, eh. Mirad este que me dice esto, ¿qué? ¿Veis que me ponen...? Ah, ya está recolectando. Vamos a ver... Vender. Pues no será lo que... Vamos a vender esto. ¿Veis? Esto ha bajado un huevo. ¿Cuánto queda aquí? Vale. Después de esto, haremos otra cosita. Vale. No tengo suficiente personal, pero no voy a contratar. Quiero que vengan aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Eh... 999. Un poco menos de horas. 63%. Bueno, esto es una putada. siguen habiendo solo 3 ay dios dios, 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 dios esto fuera esto fuera esto da mucho, a lo mejor no vale la pena lo que no me mola es que esto si que lo marca mirad aquí que me dice no hay máquinas, remolque con agua yo tenía un remolque con agua pero a lo mejor era de esos de alquiler vamos, vamos, vamos un momento aquí agua, remolque, ¿cuánto valía esto? vamos a alquilarlo me cago en la puta que no lo puedo poner en ningún lado y esta mierda que era, tío excavador de patatas, tío a ver, vamos a pausar un momento porque el excavador este de mierda ¿quién lo utiliza, tío? este, me cago en la puta vale, vamos a hacer una cosa con 15.000 no me entra en ningún lado, eh bueno, aquí sí no, no, para, para, para no hay electricidad, pero tiene que llegar electricidad si está justo este ¡ay, amigo! ¿y este? ¿dónde está el otro poste? este oh, puta, no me deja tendré que, no es que no quiero, eh que no me deja, ahí vale, ¿qué hice que le falta esto? remolque con agua ah no porque lo está utilizando tío yo creo que lo que dice que le falta pero porque está utilizando esto es un remolque con agua mira esta mierda esta mierda me va a costar incluso pone que no está conectado y no puedo venderlo que tío porque no hay conexión a los caminos bueno esto es un fallo porque evidentemente a no ser que esto hay es que putada a ver no pulverizador tengo que tener en algún lado me gustaría cuando compraras tamaño es que está todo completo tío no me lo deja conectar tío que fallo tío ah no ahora sí vale pues yo creo que ya está ¿no? vale tengo un temporero no 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 si mirar lleva un pulverizador y este lleva otro es que hay dos vale ya está se me está yendo la castaña comprando 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 cosas tío y creo que no es plan esto mirar las fresas que me dan mil esto esto vamos a venderlo todo vale aquí lo que me interesa es esto ya está vamos a cambiar producción a a a esto es porque tenía cuantas tengo casi mil y luego ya todo lo que sea leche, 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 leche animales hambrientos vamos a cambiar producción a las ovejas a lo mejor es que están hambrientos no porque sino porque no hay comida porque no sé cómo lo he hecho he cambiado a ver si las encuentro aquí no, esta les he cambiado el tema de cultivos pero no me pone que vamos a comprar esto vale cuando tengamos las cerezas a lo mejor esto es lo que me está dando más también es verdad que vale una pasta que te cagas y aquí cuánta gente hay dos vale es que no sé muy bien estos creo que trabajan aquí abajo vale 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 que más estos estos siguen hambrientos eh tío se me van a morir hierba hierba tengo tío a ver aquí no mirad ah no esto es avena y dónde coño está la hierba esto es avena aquí y dónde tengo la puta no no tengo hierba a ver no 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 vamos a comprar hierba tío es lo que comen por eso creo que es lo que vale vale es un fallo eh estos comen es hierba y cultivos estos hierba también ensilado avena la remolacha y este la zanahoria vale joder sí que falta peña tío los tengo a todos y aquí qué tres ya tengo tres bueno vamos a ver qué vendemos tío bueno antes de que compramos más hierba porque creo que he hecho corto y vendemos como es que no tengo nada que vender qué pasa que estos no hacen eso ni nada ya tengo leche tengo de todo tío mira es que tengo hasta carne de cabra ¿y aquí qué hay? vale ah los edificios se pueden mejorar pero estos no 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 qué pasa por qué no me deja ahora tío vaya fake aunque esté utilizando todo el puto estiércol este trece mil no? de golpe vale pues hoy haremos simplemente esto porque es que ya veis que no me da no me da la vida para más eh no sé muy bien mirar no me da la vida para más eh ¿y cuántos tenemos? ya cuatro tendría que estar todo funcionando a full o sea que es verdad que todo y luego consumes un montón de recursos y luego consumes un montón de recursos y luego consumes un montón de recursos han muerto un animal vale a lo mejor es que esta es su jornada laboral o este va subiendo voy a subirle un poco el salario vale es esto lo mejor lo que... mirad veis aquí esta ya está y este le falta esto y este le falta esto le falta cultivos trigo soja guisantes no sé si tengo guisantes vale pero vamos a comprar más hierba efectos ehh 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 vale vale vamos ¿estos qué son? cuatro vamos a vender una siempre con una menos cuatro trabajadores ¿veis? hay que seguir el círculo este que me pone aquí fertilizando hay cuánto me dan las cerezas pero bueno, voy a recuperar cerezas pero no me da tiempo creo que tengo que esperar dos o tres temporadas porque si no no me da tiempo de toda esta mierda y esto cambia producción no pero hace lo mismo me gustaría que fuera al revés lo que podría hacer es cerrarlo ¿veis? porque joder de esto tengo de coño está esto bueno, dos mil cultivos y hierbas que tengo he comprado, no sé por qué a este no vale, vamos a subir la habilidad de cuidar animales porque es que aquí tengo, he ido comprando pero tengo lo que voy a hacer es aquí aquí y esto vale, va a tomar por culo vale, he mejorado esta a ver si ese es el problema que hay no hay no hay máquinas pulverizador pero sí que lo tengo lo que pasa que lo debe estar ocupado mirad, está aquí es más, es que esto no lo necesito bueno, esperad no la cague porque este está utilizando y tiene que aparcarse bueno, si veo que no se utiliza lo cierro vale esto, esto, esto y aquí qué vale, vamos a cambiar producción y vamos a hacer esto vale, que ya tenemos mogollón porque veis, lo que no tenemos ya es leche de oveja lo que estaba aquí ya sólo nos quedaba 21 esta es la salud de la oveja mirad está comiendo pero joder es que no entiendo por qué no y el problema es que me muevo en estos 100.000 bueno, estamos a principio de mes aún tengo margen para esto albocen 6.000 es que la voy a vender, mirad, la vendo porque se me va a morir esto hay algún problema con algún tío de estos que no le llega al rango o alguna mierda que no le dio tienen suficiente diferencia y dos tíos descansando o no no asignados aceras ¿quedada? ¿Hay quien trabaja aquí? Piel Peña. Vale. Ay, tío, es que se le va a morir otro, tío. ¿Veis? Toca aquí, toca aquí. ¿Lo ves? Aquí hay... Aquí hay esto, que es lo que comen los bichos estos. Las dos cosas, y en cantidades grandes, tío. No sé por qué. No tengo ni puta idea por qué no... Vamos a ver si recogemos todos estos 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 campos. Podría hacer otro más de estos, a ver si... Joder, es que mirad, este no lo marca, pero... Es que los demás tienen. Cuenta 57, 16, 16. Ah, vendemos otra. Mirad, aquí vamos a llegar a la cuarta vaca. Taba acá. Madre, está descansando, tío. El cobertizo pequeño 4 es este, ¿no? Parece que descansa demasiado, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. No, es que... ¿Qué coño? Vamos a subirle un poco, como está, porque tía... ¿Cuántos tengo aquí ya? Seis. Liberar. Sí. Vamos a ponerle otro. Vamos a contratar uno que tenga, que cuide de animales. Esta. Vale. A ver si me los cuida mejor. Y luego, me gustaría... Despedir a alguno, tío. Porque creo que tengo demasiados... Tengo demasiados trabajadores. 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 Bueno, no lo sé. De momento lo dejo, porque siempre tengo uno, pero a veces que tengo tres o cuatro. Lo ideal sería que aquí no tuviéramos... Es el buscador ninguno para asignar aquí. Ahora vamos a coger... Baja. Mirad, estos son los jornaleros. Trabajadores. Vale. Yendo al cobertizo pequeño. Cuatro. Es esta. A ver si trabaja, tío. Dos vagos. Estos conozco unos cuantos. Me cago en su padre. A ver. A ver, el cobertizo... Ah, no. ¿Se entra por aquí? Ah, por detrás. Ah, claro. La puerta de currantes. Es... Vale, ya la va al granero. Eso es lo que tenía que haber hecho. Siete, dos, cuatro, seis. Vale, escuchad. Tres, cuatro. Vendemos una. Vale, esto me ha dado problemas. Lo que no me está dando es esto. Mirad toda la leche que tengo. Y a ver si recogemos todo. Nos da tiempo de hacer más... Y me disparo, tío. En la producción esta, tío. Porque... Pajano... Tampoco puedo vender mis cultivos. El estiércol, sí. Pero ya no es lo que da, eh. Pero bueno. Lo voy a cambiar todo a estiércol. Y ya lo tengo todo, ¿no? Casi todo. A ver, los animales dan. Puede ser que me quede sin. Pero bueno, lo cambio, eh. No, chavales. Y lo vamos a dejar aquí. Ya solo nos falta. Lo que voy a hacer es, poco a poco, haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Intentando no cagarla. A ver esto, tío. A ver. Aquí. Bueno, ya les ha dado esto. Vale. Haciendo viajes. Claro, eso... Tampoco es que quede muy lejos el granero, eh. Para que me líen estos pollos. Esto ha sido una mierda. Esto no me sirve para nada. Ni... Esto a lo mejor con uno hubiera hecho en lugar de con dos. Y probablemente es lo que hace que no tenga los trescientos mil. ¿Vale? Seguramente. Me gustaría mejorar un poco... Pero claro, esto, ¿veis? Eh... Como hago siempre. Pero... Han salido más cosas, ¿no? Es con la tontería. A la mínima te gastas... Te gastas mil. ¿Vale? Y creo que no es plan. Lo que pasa es que sí que es verdad que... Si lo... Ponemos... Esto un poco así... Los tierras están más... Más contentos. O sea que no sé yo si... Los campos los podemos... Quedan bien. Sobre todo con esto. Nos podemos delimitar un poco. Es así. Y... A lo mejor... Ya se me ha ido la mano. Con la tontería me estoy gastando... Tampoco los estoy poniendo muy rectos, ¿eh? ¿Vale? Para delimitarlos un poco, ¿no? Queda mal del todo. Tampoco creo que afecte a que entren los... Los tractores y toda esta mierda, ¿vale? He hecho un poco de rápido por encima y fuera. Esto también es verdad que estos de aquí... Todo esto se puede quitar. Que queremos aprovechar esta parte de aquí. ¿Vale? Y es más... Es que creo que queda un poco feo... Si no ponemos... Si lo cerramos así... Y así. Y aquí para los campos... O alguna cosita... Lo tenemos un poco delimitado. Ya os digo todas las mierdas que podemos mirar. Estos ya... Están bien, tío. Me cago en su padre. Yo creo que era esa que era un pelín vaga. La tía esa que trabajaba. Vale, ya lo dejamos aquí. Vamos a vender esto. Esto... Mirad, 13.000... Al gusto de frambuesa. Esto... Tengo muy poco, pero ahora cuando... Cuando llegue la cosecha... Que debe estar ya... Creciendo. Pero bueno, le queda... A ver, aquí lo pone... A ver, no, aquí... Veinte días... Setenta y nueve. Este es lento. Cinco días... Buah, la hierba. Que esto no sirve para nada. Pero bueno. Veintinueve días... Y esto... ¿Esto debe tardar más o no? Doscientos setenta y nueve días. Vaya fiasco, ¿no? Las cerezas... Solo... Solo da una. Oye, ¿qué coño va? Esto va a llegar a todo el verano. No, si a finales de verano. Estamos en abril. Mayo, junio. Eh, son sesenta. Julio y agosto. Ciento veinte. Septiembre, octubre. Joder, creo que lo tenía que haber plantado antes. Como llegue el... Estará... Ahí, ahí. Esto estará... Ahí, ahí, tíos. Me cago en la puta. Mirad, es que... A veintitrés, bueno, no es un producto caro. Lo que pasa es que esto da muy poco. Y tienes que tener mucha peña aquí. Tienes que tener muuucha peña dándole caña. Pero bueno. Bueno, de momento no tengo ningún... Bueno, aquí me sale... No tienes ovejas. Para esta mierda, eh. Simplemente es esta mierda. Es podemos, yo que sé. Ahora que tengo una... Compramos una. Siete, cuatro. Así. Así. Vale, así coge al menos una de estas y ya está. Vale, pues... Hombre, de momento... No nos da para... El tema ese, pero bueno... Podemos recor... No sé, creo que la... No sé, no creo que se pudra. Podemos guardar todo el tema de fruta un par de años. Y luego... ¿Esto qué es? Avena. Y huevo de gallina. Avena, creo que tengo... Lo que no está escrito, ¿no? Bueno, dos mil. Tampoco es tanto. No sé dónde la sacaba de aquí, ¿no? Aquí. Cuando tenga la vendo. Gallinas, no sé por qué. No me deja. No me dejaba cuando... Le hemos desbloqueado. Dejaba primero vacas, luego cabras y ovejas. Aquí viene. ¿Veis con estos? Animal Luch. Es con estos... Traen... Traen el tema. Vale, chavales. Pues lo dejamos aquí. Esto es el... El Farm Manager 21. ¿Eh? 13 euros en Steam cuando está rebajado. Y la verdad es que es muy entretenido. Ya os digo. Probablemente no creo que sea el último. Pero ahora sí que voy a dejar pasar tiempo. Hasta conseguir el objetivo de los 400.000. A ver si con un verano consigo... Consigo hacerlo. Lo dicho. Espero que os esté gustando. Si os hais suscribiros, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.